Estamos de vuelta aquí en Meganoticias TVC Informa. Fíjense que uno de los grandes dolores que tiene en este momento nuestro país aunado a esta pandemia es justamente la violencia. Es uno de los grandes pesares porque tal parece que se ve difícil el hecho de que podamos encontrarlos ante un punto de inflexión de la violencia. Sin embargo, ¿Cuál es el contexto que estamos? Sin embargo, ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo? ¿Cuáles son los retos que se están afrontando en medio de esta crisis sanitaria, económica, y demás? Vamos a platicar hoy con María Elena Morera, ella es presidenta de Causa en Común. María Elena, ¿Cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Oye, un gusto poder platicar nuevamente contigo. Déjame retomar un tema del que acabamos de platicar hace unos segundos en este mismo instante. Platicamos acerca del asesinato del juez Uriel Villeras Ortiz porque resulta verdaderamente preocupante, tal parece que no es un caso más, no es un homicidio más, de pronto pareciera que que las lecturas en torno a este tema se tornan hacia un mensaje por parte del crimen organizado directamente hacia el estado o bien hacia la institución judicial. Permíteme preguntarte tu opinión en este sentido. Mira, me parece gravísimo porque lo que está diciendo el crimen organizado es que ellos son los que mandan y mandan cuando no hay una autoridad que ponga un alto, cuando no hay una autoridad que investigue y detenga a los criminales y entonces se den cuenta que no pueden hacer todo lo que se les pega la gana. Me parece que ese es el principal problema que tenemos en México. La violencia sigue aumentando y no son lo suficientemente potentes como para darnos resultado y evitar que los criminales estén tomando espacios en este país. Oye, María Elena, se hablaba de que incluso el juez no tenía ningún tipo de protección, que no, que no tenía escoltas, ni además, ¿tú crees que eso vuelva nuevamente el debate acerca de la seguridad a a personas, a funcionarios, como en este caso, pues todos aquellos que laboran en el poder judicial? Mira, yo creo que ni siquiera debería estar en debate, o sea, tendrían que tener protección todas las personas que están en riesgo, sea un juez o sea un activista que está en riesgo o un reportero en riesgo. Cuando tú dejas solos a los jueces, pues entonces permites que esto suceda y que suceda con total impunidad, porque si ellos se están juzgando precisamente personas del crimen organizado y estas los amenazan como lo hemos visto muchas veces. Y muchos de estos jueces caen en la amenaza ya sea por miedo o porque les den dinero, pero hay otros que no caen y entonces los asesinan. Entonces, ¿qué capacidad vamos a tener de juzgar, de hacer un juicio justo si a los jueces los matan? Híjole, qué doloroso es esto que nos comentas, pero me parece que tienes toda la razón en algo que además mencionabas hace un momento, ¿no? Cuando decías que el mensaje que está mandando el crimen organizado es que ellos son los que mandan. Entonces, ¿qué estrategia es la que está aplicando el gobierno federal para combatir al crimen organizado? Con este expertise que tú tienes, con este análisis tan puntual que siempre has hecho, ¿cómo ves el panorama? Mira, Magda, nosotros no conocemos a dieciocho meses de la entrada de este gobierno cuál es su estrategia en materia de seguridad. Lo que ha dicho el presidente una y otra vez, y además lo ha demostrado en los hechos, es que él no va en contra del crimen organizado. Como lo vimos en algún momento, se reunió con la mamá del Chapo para saludarla, detuvieron a Ovidio, pero después lo soltaron. Ha habido muchos mensajes que, si bien yo no podría decir que está aliado el presidente con el crimen organizado, pero sí son mensajes de, pues, de una coexistencia en la que el presidente tiene más, más gestos, digamos, hacia el crimen organizado que hacia las víctimas. Lo veíamos hace pocos días en Veracruz, donde el presidente, no sé, me parece que sí fue en Veracruz o en Puebla, que el presidente no se quiso bajar. Exacto, que el presidente no se quiso parar a hablar con las víctimas de desaparecidos, ¿no? Y las víctimas le reclamaban. Bueno, no se quiere parar a hablar con nosotros, pero sí fue a ver a la mamá del Chapo. Me parece que este reclamo, pues, da una idea del gran dolor que está viviendo la gente y que el gobierno federal no es empático. Y lo hemos visto igual con víctimas de desaparecidos, que con mujeres violentadas, en los también en estos días, las los comentarios del presidente con respecto a las personas que secuestran, ¿no? Donde él dice, no te secuestran si eres pobre, te secuestran si tienes. Entonces, me parece que todos estos mensajes a favor del crimen, pues hace, pues simplemente hacen que los hagas más fuerte, ¿no? O sea, yo no digo que como estábamos, estábamos bien, siempre hemos criticado lo que no se ha hecho bien en este país desde hace ya este varios sexenios. Sin embargo, como estamos ahora, estamos peor por los mensajes que se mandan desde la misma presidencia y que tampoco no vemos a nivel de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana que estén haciendo algo en contra de los delincuentes, ¿no? Y también, bueno, también vemos este algunos mensajes bastante cínicos como los del gobernador Barbosa en Puebla, donde dijo que en su estado no hay crímenes cruentos, bueno, pues si él cree que el feminicidio que ha aumentado un veinticinco por ciento, la violencia intrafamiliar en su estado un diecisiete por ciento, y han muerto más de tres cientas cincuenta personas, este, en asesinatos, exactamente trescientos ochenta y siete, y eso no le conmueve, bueno, pues definitivamente es un desplante cínico e irresponsable. ¿Qué rol en este sentido también puede estar jugando Estados Unidos, María Elena? Porque veíamos hace algunos días que se anunciaba esta estrategia en en coordinación, ¿no? Con la unidad de inteligencia financiera para poder detectar todos esos movimientos en materia económica del crimen organizado para para poder empezar a desmantelarlo, ¿no? Que ha sido parte de lo que el gobierno federal ha enarborado como como parte de esta estrategia que que está poniendo en funcionamiento. ¿Qué? ¿Cómo está jugando en en este instante la DEA, por ejemplo, en nuestro país? ¿Cómo está operando Estados Unidos en el combate al crimen? Pues mira, yo creo que Estados Unidos está está un poco descontrolado de cómo actuar en México precisamente porque los mensajes son contradictorios y definitivamente sí creo que la mejor estrategia en contra del crimen organizado sea estrangularles las finanzas, ¿no? Porque por más que detengas gente, pues siempre hay uno que quiere tomar el lugar del director. Pero no hemos visto resultados en en este sentido, mira, la unidad de inteligencia financiera es una unidad muy importante, sin embargo, no puede hacerle de ministerio público, ya ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Tiene que mandar las investigaciones a la Fiscalía General de la República y estas decidir si se si se siguen o no. Sin embargo, no hemos visto aún de la unidad de inteligencia financiera, hemos visto muchísimas investigaciones en contra de personas que son contrarias a este gobierno donde se les congelan cuentas, pero nosotros todavía no sabemos de ninguna investigación que haya llegado hasta sus últimas consecuencias respecto al crimen organizado. Oye, no quisiera no quisiera dejar pasar la oportunidad y y permíteme que que hagamos de lado un poco este tema y ahí lo concluyamos. No me gustaría que dejáramos pasar esta oportunidad sin sin preguntarte qué opinas de todo lo que vimos en las últimas semanas referente al homicidio, por ejemplo, de Giovanni López, a este otro chico que también a Oliver que asesinaron en Tijuana, posteriormente vimos otro caso en Oaxaca, que me parece que que pone a la luz pública la falta de protocolos que tienen nuestras policías, las policías municipales, las policías estatales, y sobre todo que además lleva esta misma preocupación a un nivel superior, qué va a pasar cuando la Guardia Nacional comience a operar en nuestro país. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Qué está haciendo falta para poder actuar con con mayor respeto hacia los derechos humanos sin disminuir o mermar la capacidad y el alcance que pueden llegar a tener las corporaciones policiales? Mira, esto que mencionas es es muy importante, definitivamente no se puede dejar pasar que un policía asesine o maltrate a un ciudadano. Eso no lo podemos dejar pasar y eso debe de investigarse y castigarse, por supuesto. Pero me parece que el fondo del asunto está en que los policías no usan, o sea, no les enseñan los protocolos, no están bien profesionalizados, no están bien pagados. Lo hemos venido diciendo desde Causa en Común por una década, que es lo que cumplimos ya este año, y sin embargo, pocas corporaciones lo han hecho. Esto va a seguir pasando y solamente nos escandaliza cuando pasan casos tan lamentables como el de Giovanni, pero nunca llegamos al fondo para exigirle a la autoridad que realmente pueda formar policías que le sirvan a la ciudadanía. Y esto no es tan complicado, simplemente es que exista la voluntad política. Tenemos una instancia en México que se llama el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende directamente del licenciado Alfonso Durazo. Ese organismo es el encargado de vigilar a las policías estatales y municipales que cumplan con el de con la la ley de desarrollo policial, que cumplan con los protocolos, que se les prepare, tiene que estar vigilando que el dinero que llega a través de los fondos federales hacia las policías estatales o municipales sea utilizado para lo que se requiera. Esa es una instancia importantísima a la que no estamos viendo y vigilando en este momento y que ellos son los responsables al final de cuentas de que las policías estatales y municipales no estén cumpliendo. Desde luego también responsabilidad de los presidentes municipales y de los gobernadores. Pero si tenemos esa instancia, si se le está dando dinero desde el gobierno federal, pues lo mínimo que tendríamos que obtener es una respuesta de parte de ellos de qué es lo que falta por hacer y qué es lo que se tiene que hacer. Y de hecho, para concluir, te diría que ya hay un modelo de desarrollo policial y justicia cívica que ayudamos desde las organizaciones civiles a conformarlo en este en en esta oficina del secretario ejecutivo. Sin embargo, no hemos visto que el secretario Durazo ni el presidente le den importancia y simplemente le están dando importancia a que la Guardia Nacional ahí esté disfrazada de civil, aunque sea militar, y con el decreto del presidente, pues ya los militares tienen la puerta abierta para actuar en todos los ámbitos de seguridad y de y de procura y de justicia del fuero común. Entonces me parece que esto es muy lamentable, pero mientras ese decreto no se eche para abajo y solamente hay un gobernador que metió una controversia, el de Michoacán, y un presidente municipal, el de Colima, los legisladores se han quedado callados, entonces muy posiblemente no lo echen para abajo este decreto. Bueno, pues no solamente estaremos viendo a policías que abusan de los ciudadanos, sino estaremos viendo a mucho más militares abusando de los ciudadanos. Oye, Marilena, este modelo de desarrollo que planteas y que no ha sido puesto en marcha es por falta de voluntad política o por o por desprezo de las recomendaciones que se hacen por parte de organizaciones como ustedes? Porque no, porque mira, este al final del día, este modelo lo hizo el secretario ejecutivo, nosotros aportamos datos y luego les hicimos un un anexo técnico para que fuera más más fácil bajarlo a las instancias municipales y que lo comprendieran mejor. Sin embargo, no se ha llevado a cabo uno porque no han puesto los recursos y dos porque definitivamente no hay voluntad política por parte de estados y municipios. Hay algunos que ya lo están implementando como el municipio de Escobedo, el de Orizaba, el de Menzahualcóyotl, pero son municipios que ya lo habían implementado desde antes. No conocemos ningún municipio que lo esté, que sea nuevo en esta implementación y es simplemente hay una gran falta de voluntad política, pareciera que nuestros nuestras autoridades están en otra línea, no están poniendo atención a las policías, porque es muy fácil para los gobernadores y los presidentes municipales decir, bueno, pues si ya si el presidente va a mandar al ejército, que lo mande y que ellos se hagan cargo. Creo que nos vamos a arrepentir de esta falta de respuesta por parte de gobernadores y y presidentes municipales. Bien, Marilena, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, gracias por este análisis oportuno que nos haces en en materia de seguridad, que seguramente pues seguirá dando de qué hablar en los próximos días y esperemos seguir en contacto contigo para poder platicar al respecto. Muchas gracias y si me permite solamente un anuncio. Claro, adelante. Sí, estamos estamos en una campaña en causa en común que se llama cuidemos a quienes nos cuidan, es una campaña para dar los insumos mínimos que necesitan los policías para que no se contagien, es una campaña para que nos donen caretas, cubrebocas, gel antibacterial, ya sea de manera física o lo pueden hacer a través de un donativo, metiéndose a la página causa en común punto org punto MX diagonal, cuidemos a quienes nos cuidan. Animaría todo tu auditorio, no importa la cantidad o el monto que se haga, todos los montos son importantes porque los policías que tenemos muchos buenos policías, no solamente los malos que salen en la en las notas, desgraciadamente, tenemos muchos buenos que se están contagiando y que las autoridades no les están dando los insumos para poderse proteger. ¿Cuántos han beneficiado hasta este momento? Mira, hemos repartido más de ocho mil caretas, cinco mil cubrebocas, ahorita nos acaban de donar cien litros de gel antibacterial, pues todo lo que todo lo que vamos recibiendo se va repartiendo y esperamos que podamos recibir mucho más para repartir mucho más para los policías. Perfecto, pues ahí está la invitación para la audiencia para que también se sume a causa en común y apoyemos a los policías, a esos buenos policías que sí están haciendo su trabajo y que buscan que también tengamos un país más seguro. Muchísimas gracias, Marilena. Muchas gracias a ustedes, gracias, Magda, por la invitación. Gracias, pues ahí lo tiene esta opinión de de Marilena referente a toda esta situación de seguridad, me parece que que se refuerza lo que hemos venido platicando, lo que comentábamos hace un momento en este mismo espacio acerca del asesinato del juez Uriel Villegas, ¿no? La forma en la que se pudieran estar enviando algunos mensajes claramente hacia el gobierno federal, ¿quién manda aquí? ¿Quién pone orden en la casa? Esa tendría que ser la pregunta, ¿cuáles son las estrategias que se están implementando a fin de poder combatir al crimen organizado? Que está desatado, vemos una gran cantidad de homicidios dolosos que están directamente vinculados incluso con el crimen organizado, sin embargo, pues este será un tema que nos dará muchísimo análisis a lo largo del día, no soporta, volvemos.